Apenas amanece y Araceli Pérez inicia su faena en su casa en la colonia El Tránsito de San Miguel Tepesontes, elabora quesos artesanales junto a su hermana Cristina. El oficio ha sido heredado por sus padres. Llegó el momento de colar el queso y debe exprimir para dejar la pura esencia. Una vez seleccionado se amasa muy bien y es así como las hermanas Pérez se están costeando sus estudios. Mi papá tiene el ganado, entonces ya por no vender la leche lo que hacemos es el queso. Más fácil quizás hacer el queso que andar vendiendo la leche. Cuando la masa del queso está lista inicia el proceso de la cuajada, que luego son distribuidas en la localidad a tres dólares. Le he tomado un amor por hacer el queso, desde como los 12 años empecé a ayudarle a mi mamá y desde ese tiempo hasta mis 20 años soy la que elaboramos el queso cuando mi mami no está. Con mi hermana es la que nos apoyamos, desde la mañana tenemos el proceso del queso hasta que los repartimos desde las 5 de la tarde. Este quesito es perfecto para degustarlo con frijolitos y tortilla caliente. Las hermanas Pérez están muy contentas distribuyendo sus quesos en las tiendas locales y algunos restaurantes, pero quieren seguir creciendo. En San Miguel Tepesontes, Príncipe Laportán, Código 21.